Bueno, Bruno Beltrán, recién hablábamos, ¿cómo está este país? Sí, bueno, es muy preocupante el contexto actual del país, ¿no? A todo nivel, con el conflicto que existe en el frente de gobierno y eso derrama en una, digamos, mala gestión que ya venía siendo mala en profundizar las malas políticas y la mala gestión, porque, bueno, todas las áreas de gobierno se empiezan a trabar y las cosas que tendrían que estar sucediendo empiezan a no suceder y además, bueno, un diagnóstico equivocado también de cómo se resuelven los problemas y ya una total falta también de seriedad para encauzar las cuestiones institucionales como lo que pasó con este quiebre del bloque en senadores del frente de todos. Sí, por encima del Consejo de la magistratura. Sí, sí, realmente es una vergüenza total. ¿Ustedes hablan en el Consejo de la situación actual, digamos, entre todos los concejales, más allá de lo que es el trabajo diario de la Ciudad de San Justo? Porque muchas veces parece que lo nacional no tiene implicancia. Sí, tenemos conversaciones y en esto hay sintonía de que la situación está mal, el nivel provincial también, no del calibre de la nacional, pero sí que, digamos, la falta de coordinación y de acuerdo entre quienes tienen que gobernar, si no hay un norte definido y no hay un líder que trate de encauzar a todo el gobierno, a todas las áreas, se complica, como creo que está a las claras, con también el fracaso en la contención de la inflación, con mensajes totalmente dispares un día de otro, no hay una idea del gobierno de cómo resolver el problema y eso lo que hace es todavía profundizarlo más. Hay incertidumbre, ¿no? Muchísima incertidumbre. Como hace mucho tiempo no había, creo yo. Juntos por el Cambio siempre apoyó al sector del campo, ahora nuevos impuestos, ¿qué piensas? Sin duda, bueno, primero que el impuesto es un boceto todavía y Juntos por el Cambio se va a oponer rotundamente a que eso realmente pase con buen resultado por el Congreso de la Nación. Ahí tenemos nuestros representantes, en la última elección hemos fortalecido el frente político en el Congreso de la Nación y además creo que hay otros bloques que responden a gobernadores de provincia y demás que tampoco ven con buenos ojos este nuevo impuesto que se quiere implementar y creo que va a ser muy difícil que prospere. Bueno, hablemos de la actualidad local. La semana pasada en la sesión ordinaria se aprobó el proyecto de alarmas comunitarias. Bueno, la gente quiere saber qué son las alarmas comunitarias y la aprobación ha sido por unanimidad. Así es, sí, por unanimidad. Agradezco a los otros bloques del Consejo que acompañaron el proyecto. También hizo algunas sugerencias para hacer algunas modificaciones mínimas a lo que era el proyecto original que habíamos presentado con Manuel y que fue una propuesta de campaña. Y las alarmas comunitarias son dispositivos que ya vienen funcionando en otras ciudades que se instalan en determinados sectores de la ciudad y que cumplen o que cubren un determinado rango o perímetro. Cada alarma comunitaria, uno diría que puede o deben instalarse en una hochava, en el cruce de dos calles, y bueno, pueden cubrir de buena manera esa hochava para los cuatro puertos cardinales, digamos. Serían cuatro calles con las dos veredas. Aproximadamente cada alarma comunitaria, si uno dice que tiene 10 casas por vereda de calle, podrían ser beneficiario aproximadamente unas 80 familias de buena manera. Incluso se puede hasta implementar un poco más, pero para que funcione bien el sistema, creo que con eso estaría bien. Y como te decía, es un dispositivo electrónico que tiene una bocina, digamos, una alarma, que tiene luz, que eso también está interesante porque en los lugares donde falta iluminación, la alarma comunitaria puede venir un poco a complementar la falta de iluminación. Y después también lo que se puede hacer es disparar el sonido solo a través de un botón, la luz o ambas en conjunto, y enviar una alerta al centro de monitoreo municipal, que es el que tiene que despachar o llamar a la policía para que inmediatamente atiendan al posible delito o situación conflictiva que esté ocurriendo, digamos. Esa es la lógica general de las alarmas comunitarias, que haya una respuesta rápida y que sea el vecino el que participe en la seguridad ciudadana. Y además, bueno, esto tiene un costo mucho menor a lo que sería poner una cámara, que muchas veces, que son necesarias, en punto de estrategia de la ciudad, y que no hay que dejar de poner cámaras. Incluso se pueden complementar con cámaras las alarmas comunitarias. Pero esta es una herramienta que es más económica y que le da protagonismo al vecino también de que sea el que participe en los dispositivos de seguridad de la ciudad. La alarma, digamos, se pone en una altura determinada, es un botón que se aprieta. Exacto. ¿Cómo se van a determinar en qué sectores de la ciudad se van a colocar? ¿Cómo hacer para que cuando se dispare esa alarma sea un hecho real? Hemos tenido, por ejemplo, que han llamado a bomberos por alguna broma, digamos. Bueno, sí. En ese sentido, se tienen que colocar en altura. Se le da a cada familia beneficiaria de la alarma un llavero con botón para que las pueda accionar. Y obviamente hay que educar a los vecinos para que la accionen ante alertas reales. Como cada vecino tiene un botón y responde a una determinada alarma, bueno, uno puede saber quién fue el que apretó el botón para que no ocurran estos hechos de broma, como vos decís, y el que aprieta el botón, bueno, después será responsable también de... Digamos, cada uro va a tener un dispositivo en su casa, ¿no es que tiene que dirigirse a la esquina? No, no, no. Un dispositivo que se activa a distancia, exactamente. ¿Dónde se implementa esto, por ejemplo? ¿En qué lugares tenemos? En muchas localidades. Yo lo he visto con buen éxito porque me tocó participar de la gestión de José Corral, en la municipalidad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe hay unos 40.000 usuarios de alarma comunitaria, o sea, 40.000 vecinos o casas tienen el llavero de una alarma comunitaria en sus sectores, de donde viven, ¿no? Y incluso salió hace poquito una noticia de un vandalismo que se quiso hacer en una institución educativa que también se pueden agregar al sistema, las vecinales también, los comercios, y bueno, se pudo prevenir el hecho, precisamente por esta alarma comunitaria, que hay que hacer una inversión que no es alta y que después esa inversión dura en el tiempo, digamos. Las alarmas funcionan durante muchos años si nadie las rompe, obviamente. Eso es otro tema que habrá que cuidar. Bueno, ¿y la ordenanza ya se promulgó? La ordenanza está aprobada, se envió al Poder Ejecutivo para que la promulgue y la va a promulgar, entiendo, en los próximos días. Bueno, ¿ya hablaron con ellos sobre este tema? Sí. ¿Empezaron a ver, por ejemplo, las empresas prestatarias del servicio? Bueno, después va a haber unos 180 días corridos, precisamente, para que le dimos de plazo del consejo para poner en funcionamiento el sistema. Bueno, en esos 180 días se van a tener que analizar todas estas cuestiones, bueno, conversar con diferentes proveedores, encontrar los mejores precios y tratar también de tener algún aliado, por qué no, del sector privado que nos pueda, qué sé yo, donar el software, que es posible, o darnos la licencia de uso por una determinada cantidad de años sin costo. Bueno, eso será cuestión de conversarlo también y que, bueno, los proveedores nos hagan una oferta y al mejor postor adjudicárselo. Hoy en el centro de monitoreo están las 24 horas. Exactamente. Sí, sí, por eso la idea es aprovechar el sistema que ya está en funcionamiento y con esta inversión que es menor, a comparación de lo que sale, colocar más cámaras, poder aprovechar toda esa infraestructura que en su momento se puso en la municipalidad a través de diferentes aportes, ¿no? Y también de inversión local. ¿Había sido una propuesta de campaña suya esta? Había sido una propuesta de campaña, sí, así que queremos... ¿Se la puede tachar? Bueno, cuando... Sí, se podría decir que sí porque el proyecto está aprobado, pero queremos que simplemente también, así que vamos a colaborar en todo lo que se ha hecho. Bueno, pero fue al Consejo, lo mencionó como propuesta de campaña, lo desarrolló y encontró en todos los concejales el acompañamiento. Sí, creo que tenemos que poner en funcionamiento una alarma lo más rápido posible para que los vecinos la puedan ir a ver también los que estén interesados y puedan acercarse después a la municipalidad, solicitar que en su barrio se las instale. Bruno, otro tema que estuvo haciendo posteo en redes sociales, que lo estuvo charlando en la radio, recolección de residuos. Bueno, sí, ahí tenemos un problema que se ha ido, digamos, acumulando en el tiempo, que es que no se está realizando la recolección de residuos los días domingos, como establece la ordenanza. El año pasado, Manuel García Porta presentó una minuta solicitando que se cumpla el cronograma, Raúl Florentín lo mismo, y hemos tenido varias conversaciones con los funcionarios para que esto retome su normalidad. Esto no está siendo así y la última semana, además, se sumó que el día viernes, como fue feriado, también decidió el municipio no hacer la recolección de residuos orgánicos. Estuvimos cinco días sin que pasen por la casa de los vecinos a recolectar los residuos orgánicos, digamos, el resto de comida, pañales, las cosas que no se pueden reciclar. Entonces, creemos que esa situación es insostenible, que los vecinos están pagando para que se cumpla con un servicio que está estipulado en una ordenanza y el servicio no se cumple. Y además de eso, el vecino, con este intendente, viene pagando una adicional a la tasa, entre varios que se pagan, uno es para el sostenimiento del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. Entonces, el vecino ya viene pagando más de lo que pagaba antes y tiene un peor servicio. Entonces, creemos que esa situación tiene que cesar y retomarse el cumplimiento de la ordenanza vigente. ¿Hoy tuvieron reunión de comisión? ¿Esta noche tienen sesión? El martes tuvimos la reunión tradicional de comisión. Hoy hicimos una comisión... Extraordinaria. Sí, especial, que es para tratar el tema de hogares 20-30, que ahí tenemos que, desde el Consejo, buscarle soluciones a algunas cuestiones que están dando vueltas. Y hoy por la noche vamos a tener la sesión, hoy a las 20 horas. ¿Qué temas? Bueno, nosotros hemos presentado ya también, el día de hoy, el proyecto para implementar el sistema de botones para víctimas de violencia de género. Así que hoy se le va a dar ingreso para que se lo empecemos a discutir la semana que viene en comisión. Y bueno, hay que ver los otros bloques que han presentado, que hoy lo vamos a ver en la sesión. Y bueno, algunos temas que son para charlar más en profundidad o debatirlos, se pasan a la comisión. Y bueno, si hay algo que se puede aprobar sobre tabla, se aprobará. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y buen día para toda la audiencia. Bueno, Bruno Beltrán, el concejal de Juntos por el Cambio, en esta entrega de noticias, ya nos quedarán muchos temas para seguir charlando sobre este año. ¿Políticamente, pensando en el 2023? Mucha incertidumbre, Joaquín. Sí, mucha incertidumbre, sobre todo en materia provincial, de cómo van a estar constituidos los frentes políticos, quiénes van a terminar siendo los candidatos, sobre todo a gobernador. Creo que hay muchos aspirantes, pero no está definido tampoco todavía el frente político. A mí me gustaría que sea Juntos por el Cambio, que nos mantengamos provincialmente también con el frente constituido de esa manera, pero bueno, después habrá que ver la realidad que es lo que marca. ¿Y su grupo trabajando solo? Bueno, en principio nosotros tenemos al equipo de José Corral, el diputado Juan Martín, pero bueno... Pero en la ciudad, digo, en la ciudad, departamento. Sí, sí, vamos a seguramente tener algún aliado provincial, llegado el momento, pero todavía no está definido porque, como te digo, tampoco se sabe quiénes son los candidatos. Así que seguramente vamos a tener relación o vamos a tener acercamiento con algún candidato a gobernador y colaboraremos con él y él colaborará con nosotros, digamos, seguramente. Pero, como te digo, falta mucho todavía para saber qué nombre va a ser. Creo que hasta principio del año que viene no se va a saber.